El Señor hizo por mi vida Cuando él nació, venía sentado en el vientre de mi señora Venía con el cordón, enredado el cordón umbilical Y venía de espaldas completamente Entonces cuando estuve en el parto, que fue el parto en el que estuve Porque con mi hija andaba viajando y no me tocó estar ahí Pues bien macho, yo le dije al doctor Pues no, pues yo entro, me puse mi... Ese disfraz que se ponen y la gorrita y todo, ¿no? Y ahí voy para adentro Entonces pusieron a mi señora una sábana y todo Ya le empezaron a poner anestesia y todo esto Pero cuando empezaron a cortar Hay muchos padres aquí, ¿no? Amén Cuando empezaron a cortar capa por capa Para empezar a abrir porque fue cesárea En ese momento las piras me empezaron a temblar Levanté yo la sábana porque yo no quería ver ¿Quién ha estado en un parto de su señora? Pues no hay tantos valientes, ¿eh? No hay tantos valientes También eso es una gran bendición Porque a mí me tocó estar pero yo no quise ver Porque yo sabía que si veía sangre Ya no iba a ver lo demás Entonces cuando los doctores que estaban ahí Empezaron a hacer su trabajo Resulta que no podían sacar a mi hijo Entonces al estar enredado completamente Y estar completamente de espaldas Optaron por sacar primero las piernas O sea, al revés de lo que regularmente es Entonces cuando lo quisieron sacar Se enredó y se estaba asfixiando Yo estaba hablando de mi esposa Y veía a los doctores literalmente Jalando de un lado uno Y del otro lado otro Para hacer espacio Y poder sacar a mi hijo Yo nomás los veía forcejeando Y el anestesista que estaba a mi lado Decía Estaba con la jeringa Porque mi esposa empezó La anestesia Pasó tanto tiempo Que la anestesia se pasó Entonces mi esposa empezó a gritar Porque le dolía Entonces cuando empezó a hacer eso Yo empecé a orar Y dije Señor En tus manos hermosas estamos Que tu presencia hermosa Y tu poder se manifieste Entonces seguían El anestesista no podía poner la anestesia Porque todavía podía afectarle Al bebé porque no lo habían sacado Pasó un rato Por fin Pudieron sacar a mi hijo El doctor me comentaba después Que pudieron haber tenido secuelas muy graves Porque ya Se había quedado su cabeza atorada Y no había podido sacarlo Entonces las secuelas Pueden haber sido Permanentes Cuando lo sacaron Por fin Lo llevaron a Con el pediatra Para limpiarlo y todo Y cuando yo llego Con el pediatra Pues veo a mi hijo Con las piernas Completamente para atrás Acostado así Las piernas por atrás Acá Y entonces Yo me espanté Dije pues este que es Parecía pollo man Dije pues este no es mi hijo Y ya cuando Dijo que era la posición que tenía Después hubo esa situación De saber si iba a tener alguna secuela Nos pusimos en oración Porque sabemos que el señor Va acomodando Los caminos Y tenemos un señor Que marca diferencia Tenemos un señor milagroso Y mi hijo Mi hijo y yo Estamos creciendo juntos Él tiene 15 años Yo apenas lo llevo Unos cuantos años más Pero estamos creciendo juntos Y gloria al señor Él está Alabando al señor Al igual que todos Que estamos acá Muchas veces Como padres Pensamos que Lo que nos enseñan Es lo que tenemos que hacer Y decimos ese dicho No, no, no Pues genio y figura Pues hasta la sepultura Pues te voy a decir una cosa Mi padre Ahí está en Uruapan Él nunca me Me invitó A conocer del señor Nunca Buscó Tener un acercamiento Con nosotros Porque Como Macho de pueblo Como que decían No hay acercamiento Con los hijos Porque pues No se nos vaya a hacer Volteado Entonces Hay que ser machos Mi abuela Que todavía vive Ella siempre lo tuvo A mi papá Como un matriarcado Entonces eso Hacía Que no tuvíamos Una relación tan amorosa Y esa costumbre Que existía Fue pasando el tiempo Y Ese día que fue Llegaron mis tías Y mis tíos Y sacaron a mi hermana Porque le dijeron No, aquí no vienes A cambiar de religión No vas a cambiar de religión Entonces Mi hermana salió E intentaba ir Cada vez que no estaban Mis tías La última vez Que fui a Uruapan Hace unos meses Me contó mi hermana Y me dice ¿Qué crees que pasó? Le dije ¿Qué? Mi abuelita Me llama Y cuando voy a verla Me dice Léeme rápido La Biblia Y háblame del cristianismo Porque tengo miedo Pero sé Que tu Dios Me va a salvar Y si mis hijas Y mis hijos No quieren Que tú estés aquí Ven cuando no estén ellos Para que me lean la Biblia Y me hables de Jesús Entonces El Señor Está marcando La diferencia Mira No sabemos En realidad No sabemos Hasta qué momento Vamos a tener la bendición De estar en presencia del Señor No sabemos En qué instante Te voy a contar algo Hace aproximadamente Unos tres meses En la congregación En donde pertenezco Allá en Querétaro Pasó Uno de nuestros compañeros De congregación Pasó al frente Muy contento Y dijo Quiero dar una noticia Está mi novia aquí sentada Y quiero pedirle Si se quiere casar conmigo Nos gozamos todos En ese momento Porque Pues la novia empezó a llorar Y pasó al frente Y él empezó a decir Nos vamos a casar En unas dos semanas Nos casamos Y todos contentos Estábamos gozados ahí Por esa alegría Después Una semana antes De que se casaran Él tuvo que hacer un viaje En este viaje En este viaje Se accidentó Y se mató Cuando me dijeron eso La verdad es que me sorprendió Y me quedé bien tranquilo Porque yo sé Que el Señor Lo cuidó Que el Señor Lo marcó Para llevarlo a su lado Porque él No sé qué es lo que iba a pasar No podemos pensar más allá Pero el Señor Cuida a su pueblo El Señor Cuida a su gente Y el Señor Cuida a sus hijos Y hablando de este Dios Que marca La diferencia Y de esos milagros Que todos esperamos En todo momento Vamos a pedírselos A nuestro Padre Que está en los cielos A nuestro Papá Acerquémonos Confiados A Él Y pidámosle Tampoco vamos a pedir Cosas De repente un morenito No vaya a decir Señor Pues mandame unos ojos azules Ponme güero Tampoco Pues Señor Pues que mi esposa Pues Güerita de ojos azules Con un Mercedes A la puerta Millonaria Ay hijo Pídeselo a lo mejor El Señor te lo da Pero el Señor Que hace milagros Es del cual estoy hablando Cuando Pasó el tiempo Y no conocía No estaba tan fortalecido En el Señor Al principio De que yo me convertí De que yo Abrí mi corazón De chavo Tuve un accidente Este accidente Fue En un refrigerador Un refrigerador viejo Que era donde Hacíamos escondidas Jugábamos escondidas Mi hermano Menor y yo Nos encerramos Y nos escondimos Entonces Era el refrigerador De los que se abren Por fuera solamente Tienen una palanca grande Nos escondimos Dijimos Aquí no nos encuentra nadie Entonces El tiempo pasó Y se nos empezó A terminar el oxígeno Cuando nos encontraron Mi hermana Que estaba mucho más chica En ese entonces Y no alcanzaba Esa palanca Fue la que nos encontró Pero el poder del Señor Empieza a manifestarse Porque No teníamos oxígeno Mi hermana No alcanzaba esa palanca Y llegó con mamá Para decir Ya me cansé de buscarlo Si no lo voy a buscar más Entonces le dice Si no lo encuentras No te doy para tu jícama Porque nos daba Para nuestras jícamas Allá nos ropan Entonces ella Fue otra vez No sabemos Cómo le hizo Abrió la palanca Y nos encontró Desmayados a los dos Por fortuna Todavía vivos Después de eso Ese hermano Con el que yo había estado Encerrado Y con el que estoy A punto de morir Fue el que me compartió De la palabra de Cristo Porque cuando Él se fue a Estados Unidos Él era Mujeriego Tomador Fumador Y todo lo demás Yo solamente era Mujeriego Pero no conocía del Señor Entonces Me fui a jugar Fútbol a México Empecé a tener fama Empecé a tener dinero Y yo creía Que eso era lo más importante Pero no tenía al Señor En mi corazón Un día llego A Uruapan Y me encuentro Con mi hermano Y me dice Acabo de llegar De Estados Unidos Donde estuvo Él un par de años Me dice Quiero hablarte de algo Y le digo ¿De qué quieres hablarme? Yo quiero hablarte De Jesucristo Le dije ¿Sabes qué? Yo no voy a cambiar De religión Yo no quiero hablar De Jesucristo Yo tengo a mi Dios Tengo Mis imágenes Tengo mis creencias Mis costumbres Y no me voy a cambiar De religión Me dice No Pero quiero hablar Contigo de Jesús Yo le dije No voy a hablar contigo Pasó el tiempo Ya estaba yo en Pumas Ya jugaban los Pumas Ya Percibía Ya salía en la televisión Y regreso a Uruapan Una vez Y me encuentro A mi hermana Desde 14 años Atormentada Ella estaba tan atormentada Que veía cosas Veía espíritus malignos Y empezaba a llorar Y me gritaba Y me abrazaba Entonces cuando Me empezaba a abrazar Yo no la podía contener Estaba siendo atormentada Literalmente Pasó el tiempo Y mi hermano le dijo Yo tengo la solución A tu problema Ella iba a los doctores Estaba completamente Sedada todo el tiempo Y le dijo Yo tengo la solución Ven conmigo Que vas a ser liberada Y entonces ella decía No Yo no voy a cambiar Tampoco de religión Y seguía pasando el tiempo Llegaba yo a Uruapan Y veía a mi hermana Completamente sedada Apenas podía hablar Le decía yo ¿Cómo estás? Bien Me decía Pero no podía No podía ver Y me agarraba Y me decía Grití que no Ese color no Y empezaba nuevamente A ser atormentada Catorce años Quince años Casi diecis años Y seguía igual Entonces un día Ella le dijo A mi hermano ¿Tú dices que Donde tú vas Voy a ser liberada? Le dije Hermano Sí Entonces te quiero Acompañar Fue a la congregación Cristiana A la que pertenece A mi hermano Y se pusieron A orar Por ella En ese entonces Estaba un pastor De los Estados Unidos Y se pusieron a orar Y pusieron a orar Y empezaron a liberar Cuando llegó mi hermana A la casa Llegó llorando Llorando Mi mamá corrió Por la medicina Para inyectarla Y en ese momento Dice mamá No corras Ni subas Por la medicina Porque el señor Me ha sanado Y hoy vengo llorando Porque el señor Me ha liberado De todas mis presiones Es un señor Milagroso Es un señor Que hace La diferencia Y marca la diferencia Una de las cosas Que me quitó Cuando yo conocí Del señor Jugando fútbol Fue que yo Para decir Diez palabras Decía ocho groserías Y luego las dos palabras Que eran Y Y no Entonces Todas las demás Estaban groserías Eso era lo que yo Estaba acostumbrado Y hablando de este señor Poderoso Cuando yo lo conozco Al día siguiente Ese mismo día Al instante de conocerlo Al día siguiente Que fui al vestidor No dije ni una sola grosería Desde ese entonces Desde ese momento Fui testimonio Del poder de Dios Algo que no había podido quitar En una costumbre De años El señor En un instante Lo quitó Y cuando llegué al vestidor Llegué Y empecé a hablarle Mis compañeros De Jesús Y llegué con mi Biblia Y llegué Caminando Y les dije Y cuando empezaron A gritar groserías Y vulgaridad Le dije Espérate Le dije Mira bien Lo que dice aquí En la Biblia Es de que aún Por lo que salga De tu boca Vas a ser condenado Y vas a ser juzgado Me empezaron a voltear A ver Dice Pues que te pasó Le dije El señor Pero sé Pero sé que Va a ser la bendición De tu vida Y me dijo Una cosa Que desde que me decía Cuando éramos novios Con mi esposa Me decía No me preocupa Que no me escuches No me preocupa Porque el señor Me ha dicho Que nuestra familia Van a ser pilares Fuertes De la iglesia cristiana Yo no le creí En ese entonces Yo no sabía Ni de que hablaba Pero cuando conozco El señor Que es una cosa Rarísima Y que es una cosa Que no comprendemos Porque el señor Tiene su momento Y su tiempo Para cada uno De nosotros En todo momento Tenemos la oportunidad Y de nosotros Depende abrir Nuestro corazón Y quedar marcados De por vida Entonces Me dio la Biblia Y me dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No nos estamos Nos estamos marcando acá? Entonces En ese momento Me dio la Biblia Y me dijo Llévatela Me voy de luna de miel A Cancún Llegamos Con mi esposa Abro la maleta En el hotel Y veo la Biblia Y le digo ¿Tú trajiste la Biblia? Me dice No Dije ¿Quién puso la Biblia ahí? Pues no sé Yo nunca Había leído la Biblia Nunca Le había pedido Personalmente A Jesús Algo Porque yo era De imágenes Yo me hincaba Ante las imágenes Le adoraba Las imágenes En mi cartera Traía un acordeón De imágenes Un sobrecito Con tres monedas De un sobre rojo Todas las imágenes Había si por haber Las traía yo Y esa era mi costumbre Y en ese momento Después de tres años De que mi hermano Y mi hermana Me querían hablar De Jesús Y yo les he dicho Que no En ese momento Le dije a mi esposa ¿Y si la leemos? Entonces mi esposa Me volteó a ver Y me dijo En la luna de miel Llegando al hotel En Cancún ¿Quiere leer la Biblia? Y se me quedó viendo Y entonces Le digo Es que No sé Yo nunca le he pedido Nada a Dios Es más No sé ni cómo pedírselo Porque nunca me he dirigido A Él Le dije Pero si sabes Que vamos a hacer una cosa Si me quiere decir algo Empieza a barajar La Biblia Empieza a barajar Y cuando ponga el dedo Yo No me la muevas Y ahí voy a poner A ver si es cierto ¿Qué tal que si quiere decir algo? Así que así la vamos a hacer Y empezó a barajar la Biblia Y antes Antes de empezar A poner mi dedo Le dije Señor Yo nunca te he pedido nada Ni sé cómo pedírtelo Pero si tú quieres Decirme algo Házmelo saber Puse el dedo Cuando abrí la Biblia A mi esposa Donde tenía mi dedo Empiezo a leer Éxodo 20 No te harás imagen en la tierra De lo que es en el cielo Ni te inclinarás ante ellas Cuando empiezo a leer esto Mi cuerpo Empezó a temblar Y empezó a tener una sensación De algo Que jamás En toda mi vida Había tenido Ni había sentido Empecé a quitarme Absolutamente Todas las imágenes Que yo traía Y desde ese momento Le di la gloria A mi Señor Jesús Hoy Mi hermana Que en ese entonces Estaba tan mal Se casó Con el hijo De un pastor Cristiano Hoy Allá en Michoacán Han formado Una iglesia cristiana Y esa mujer Que Que parecía Que iba a estar condenada Al enemigo Hoy es un pilar fuerte De la iglesia cristiana Después Ya conociendo del Señor Y ya jugando fútbol Empezaron a pasar cosas En mi vida Que yo no sabía Ni pensaba Que pudieran pasar El Señor había sido Como siempre Un Señor justo Un Señor bueno Y que nunca te suelta Que jamás te suelta Que cumple sus promesas Entonces Con mi hija Que había nacido Estando yo en Veracruz Un día Se les cayó A las muchachas Por la escalera Mi hija tenía Como cinco meses Entonces Cuando se cae Mi hija Por las escaleras Yo llego Y la veo Llorando Con su cara Inflamada Completamente Su ojo cerrado Del golpe Y como se fue cayendo Y La llevamos al doctor Entonces el doctor Nos dijo No pasa nada Fue un golpe fuerte Pero la niña está bien Dijimos Ah pues está perfecto Está bien Después Fuimos a Uruapan El señor es un señor justo Pero es un señor celoso De sus hijos Cuando llegamos a Uruapan Llegué a la congregación Y entonces el pastor dijo Si alguien tiene una necesidad Pídaselo al señor Pídaselo en voz alta Para que él lo escuche Y en ese momento Cuando uno Como que empieza a Empieza a creer que Que lo sabes Que todo lo sabes Y entonces le digo Yo a mi esposa Oye ¿Por qué están pidiendo En voz alta Si el que está aquí atrás Me está pidiendo algo Y ya lo oí El de adelante ya lo oí El de acá ya lo oí Entonces como que No deberían pedirle así Y entonces me dice Mi esposa Es la necesidad Y de acuerdo a la necesidad Se le pide al señor Entonces le dije Ah bueno Está bien Pasó el tiempo Y mi hija Se empezó a espasmar Espasmo es Algo que cuando llora Ya no regresa oxígeno Y se desmaya Pero mi mamá me dijo Pues no Eso lo tuviste tú de chavo Entonces lo heredaste No pasa nada Pero un día Estando en Veracruz Iba yo con mi hija Ya de 10 meses De la mano Y la llevaba yo Agarrada El lugar donde vivíamos En Veracruz Era un lugar En donde estaban Construyendo mucho Muchas casas Entonces había Cientos y cientos De personas Desde gente Que estaba Trabajando en la bañilería Desde arquitectos Decoradores Compradores Vendedores Entonces era un mundo De gente Por todos lados Cuando voy con mi hija Se me suelta Y en el adoquín Se cayó En ese momento Le dije a mi esposa Se va a espasmar Entonces la levanté Y en efecto Se espasmó Pero después del espasmo No volvió Y comenzó A doblar sus manos Sus ojos Se le pusieron en blanco Y su cuerpo Se empezó a hacer Como un arco Completamente Cuando pasó eso Mi esposa Salió corriendo Gritando Un doctor Mi hijo Salió corriendo Atrás de mi esposa Y yo me quedé ahí Me hinqué Abracé a mi hija Que estaba Completamente Morada Completamente Estaba Se estaba Se estaba muriendo Mi hija Estaba Hosticciéndose Entonces Cuando pasa esto Yo tomé a mi hija En mis brazos Que parecía un arco Completamente Y le imploré Al señor Le imploré Como nunca antes Lo había hecho Cuando empecé A implorar Le dije Señor Con gritos Desgarradores Esta es mi hija Padre Si tú te la quieres Llevar En tus manos La pongo Pero si en tu bondad Está Regresármela Padre Devuélvemela En ese momento Como un flashazo Llegó a mi A mi mente A mi corazón Y a todo mi ser Una voz que me decía Yo soy El que decide Cómo me piden las cosas Mis hijos Y en ese momento Vino el momento En que yo estaba diciendo ¿Por qué le piden al señor Con voz alta Para que todos lo escuchen? Porque el señor Quiere que tú llegues Humillado Ante él Para que sepas Que no hay Nada más grande Que el señor Y que el único Hacedor De milagros Es él Cuando yo entendí Lo que el señor Me estaba diciendo Empecé a llorar Y le pedí perdón Y en ese momento Mi hija empezó a llorar Y mi hija empezó a respirar Ese señor De los milagros Ese señor Que marca La diferencia Es Jesucristo Y que me devolverán Mi hija Después de que pasó eso Llevé a mi hija Al doctor Y dijo al doctor Tiene una fisura En el cerebro Tu hija Entonces va a ser Muy complicado Que tu hija Lleva una vida normal Va a tener que tomar Un medicamento Durante cuatro años Si se espasma Si lleva tres años Tomando el medicamento Y se espasma Va a empezar otra vez Su tratamiento Otros cuatro años Hasta que deje De espasmarse Tu hija Tiene una fisura Y va a tener Ataques epilépticos Durante toda su vida Cuando me dieron La medicina Yo la probé Era una cosa Impresionantemente Amarga Y el primer día Que salimos a mi hija Que tenía En ese entonces Once meses No quería tomarla Y lloraba Y lloraba Entonces le dije A mi esposa ¿Sabes qué? No le vamos a dar medicina Pero ¿Cómo no? No le vamos a dar medicina Hablé por teléfono Con mi hermana Le dije Pongan a toda la congregación En oración Pusimos a la gente De Veracruz Que conocíamos A los cristianos En oración Nos pusimos En oración Nosotros Y dijimos Tenemos un Dios Milagroso Tenemos un Dios Que nos escucha Que inclina su oído Y pusimos a orar A toda la gente Y el Señor La sanó Mi hija No tiene absolutamente nada Está sana Gracias a la gloria Del Señor Te voy a leer algo Que está En Marcos Marcos 9.38 Al 41 Y dice Juan le respondió Diciendo Maestro Hemos visto a uno Que en tu nombre Echaba fuera demonios Pero él no nos sigue Y se lo prohibimos Porque no nos seguía Pero Jesús dijo No se lo prohibáis Porque ninguno hay Que haga milagro En mi nombre Que luego pueda decir Mal de mí Porque él Perdón Porque el que no es Contra nosotros Por nosotros es Y cualquiera Que os diera Un vaso de agua En mi nombre Porque sois de Cristo De cierto os digo Que no perderá Su recompensa El Señor Ha hecho milagros Y el Señor Hace que sus hijos En el nombre de Jesús Hagan milagros Te voy a contar una cosa Cuando jugaba en América Llegó un amigo Un amigo que me había mandado Un disco De Marcos Witt Entonces cuando me lo mandó Yo no lo conocía Solamente me llegó el disco Y entonces decía Que Dios te bendiga Jorge Suárez Dije Ah pues que padre Es un disco Lo podemos escucharlo Alabar Y después Me habla por teléfono Una persona Y me dice Que tal Soy Jorge Suárez Te mandé un disco Le dije Jorge muchas gracias Que Dios te bendiga Le dije Y sabes que Me gustaría El próximo domingo Vamos a llevar Un grupo de jóvenes A un grupo de niños Que tienen cáncer Los vamos a llevar Al partido Entonces me gustaría Que pudieras agarrar A un niño de la mano Y correr Para sacarlo En la fotografía Le dije Jorge con mucho gusto Claro que sí Ese día el domingo Llegamos al partido Y entonces Salgo corriendo Y cuando salgo corriendo Veo a los niños Todos los niños Chiquitos Sin cabello Pero con su playera De la América En ese entonces Y entonces Agarro a uno Y le digo ¿Estás listo? Bueno El niño tenía unos ojos Así como platos Y me dice Estoy listo Vámonos Y empezamos a correr A la media cancha Donde se tomaba La fotografía Entonces yo iba Corriendo con él Bueno Ni pisaba Yo lo iba Levantando así Y él iba corriendo Feliz Y volteaba a ver El estadio Y volteaba a ver todo Entonces cuando llegamos A la media cancha Lo agarro así Le digo Camina conmigo Y nos vamos a la foto Cuando llegamos a la foto Lo abrazo Y me lo pongo aquí al lado Y nos tomamos la foto Entonces Después Del partido En la noche Me llamó Jorge Y me dice Adolfo Te quiero dar las gracias Le dije ¿Por qué Jorge? Por lo que hiciste con los niños Le dije No hombre Por favor Con mucho gusto Es que ¿Sabes qué? El niño que agarraste Es mi hijo El niño que tú Lo abrazaste Es mi hijo Mi hijo tiene cáncer Yo tengo cáncer Mis padres murieron de cáncer Un sobrino mío Un sobrino mío Y un hermano mío Murió de cáncer Cuando empezó a decir eso Me impactó muchísimo Le dije Jorge Tenemos que romper La maldición En el nombre de Jesús Entonces me dice Sí Adolfo Y ¿Sabes qué? La semana que entra Operan a mi hijo Le acaban de hacer un estudio Y tienen la garganta Cáncer Entonces le van a hacer Este estudio Y me gustaría que estuvieras Tú que oraras Por mi hijo Entonces le dije Con mucho gusto Estábamos Nosotros ahí En el club Entrenando Y llego Pido permiso Para ir al hospital El día que iba a hacer La operación Entonces hablé Con mi pastor Allá en ese entonces En México Y le conté Y le dije Vamos a orar por él Y fuimos ese día Yo entrenaba también En la tarde Entonces fuimos en la mañana Oramos por él Entonces Aclamamos al Señor Con todo el corazón El niño Creía Tenía una fe Bárbara Y él confió En el Señor Cuando lo van a intervenir Yo me fui a entrenar Estaba yo entrenando En la tarde Y de la oficina del club Salen y me dicen Adolfo ven Te hablan por teléfono En la oficina Yo dije En la oficina Nunca En un entrenamiento Te sacan De un entrenamiento Para ir a tomar una llamada Nunca Y entonces fui corriendo Preocupado Y agarré el teléfono Y entonces Me dijo Soy Jorge Le dije ¿Qué pasó Jorge? Adolfo Acaba de salir Mi hijo de la operación El doctor Nos explica ¿Por qué mi hijo No tiene cáncer? Después de eso Me dijo ¿Y sabes qué? Dije ¿Qué más? Me acabo de hacer un estudio De control Y yo Tampoco tengo cáncer Gloria al Señor Tenemos Un Dios Que marca la diferencia Y si tú quieres ser marcado Tienes que hacer Esa diferencia No hacer una diferencia Solamente aquí En donde estamos todos En donde somos hombres Y en donde nos comprometemos Hacer una diferencia Aquí Y cuando cruces esa puerta Porque cruzando esa puerta Está el enemigo Ese enemigo que quiere Que tú te topieces Que quiere Que tú caigas Pero No puedes caer No vas a caer Si te mantienes En la diestra De Jesús Si te mantienes Con su cobertura Si te mantienes Con su armadura Y en todo momento Donde quiera que vayas Vas a ir protegido Y vas a ser testimonio De su poder De su amor En tu casa En tu trabajo En donde quiera que estés Exalta El nombre del Señor Exáltalo En donde quiera que estés Después Ya estando yo En América Decido Retirarme del fútbol Después de haber Conseguido Un campeonato En Necaxa Y otro campeonato En América Y había pensado Yo jugar hasta 2006 Le dije a mi esposa Voy a tirarle Al mundial 2006 En Alemania Eso es lo que voy a buscar Así que voy a luchar Por eso Me dice Está bien Y dos años antes El Señor puso en mi corazón Que tenía que retirarme Y cuando llego yo a casa Un día Y le digo a mi esposa Acabo de ir con los directivos Firmé el contrato Por este año Y les dije Que este Era mi último año En América Y me dijeron ¿Cómo crees Adolfo? No, aquí tienes que seguir jugando Y me dice mi esposa ¿Te vas a retirar? Le dije Sí Me voy a retirar ¿Ya lo pensaste bien? Le dije ya El Señor lo puso en mi corazón Pero ¿Por cómo? ¿Por qué? Y entonces le empecé a contar En los partidos Le dije El Señor está manifestando Su poder en mi vida Porque Entreno bien En todo momento Pero cuando llego al partido Haz de cuenta que me desconectaron Entonces salgo a la cancha Y empiezo a orar Señor Que no me lleguen Que no me lleguen Porque no puedo moverme Entonces me dice ¿En serio? Le dije No puedo moverme Y de repente De estar orando Está señor Por favor No tengo fuerzas Ni para despejar No puedo agarrar el balón Venía un tiro Y ahí tienes Me tiraba Y la sacaba Cuando caía Yo volteaba A ver Que me había empujado Porque yo no había hecho Absolutamente nada Ni había pensado En sacar ese balón Y eso me empezó a pasar Entonces el Señor Me hizo saber Que con su mano Podía estar Como lo estaba haciendo Si mantenía obediencia Pero si me alejaba Y pensaba en mí Iba a llevar la consecuencia De no tener Ni siquiera la fuerza Mi propia fuerza Para caminar Entonces le dije Está decidido ¿Pero qué vas a hacer Cuando te retires? No sé Le dije No sé ¿En serio? Le dije No, no sé Cuando termina El último partido Jugando en la liguilla Contra Toluca Empatamos el partido Fue un partido Fue un partido a puerta cerrada Porque habíamos Habíamos un partido de libertadores En que castigaron al estadio A puerta cerrada Cuando termina el partido Me hinqué Le dije Señor Gracias por esta vida De futbolista Que me regalaste Y me levanté Entonces al ir caminando Le pregunté Señor ¿Es todo? Y en eso escucho una voz De un aficionado O directivo O no sé quién Que se había metido al estadio O que estaba barriendo Tal vez Me dice Adolfo Gracias por todo Y que Dios te bendiga Entonces cuando Cuando me dijo eso Yo empecé a flotar Dije Señor Esta es la confirmación Que tú me estás dando Para obedecerte padre Entonces fui con mi familia Mis hijos felices Mi esposa feliz Pero mi esposa no estaba tan feliz Porque dijo ¿De qué vamos a vivir? Entonces Al día siguiente Me fui al club A sacar mi ropa Todas mis cosas Cuando la saco Estaba en una conferencia de prensa Me dice ¿Que te vas a retirar? Si Me voy a retirar ¿Por qué? Le dije Porque el Señor ha puesto en mi corazón Que tengo que retirarme Entonces no lo entendí Le di a la gente Y decía Pues como el Señor Puso en su corazón Que tiene que retirarse Entonces Yo le dije Por eso me retiro Después de eso Cuando termino la conferencia Voy caminando Y tiene mi teléfono Contesto Y me dice Soy Javier Alarcón De Televisa Adolfo Quiero que trabajes Para Televisa Este Y Javier ¿Sabes qué? Es que yo no quiero Que todos los días de semana Tenga que estar transmitiendo partidos Y viajando de un lado a otro No, no te preocupes Adolfo Dime cómo quieres que le hagamos Y dijo Pues si fuera un partido Por fin de semana Y que sea En Aguascalientes Porque está cerca de Querétaro O que sea en San Luis Porque me queda más cerca O en México Está bien Y si por ahí Un fin de semanita Me lo dejas libre Para estar tranquilo Con la familia Y los fines de semana Que vaya a Aguascalientes Pues que me des hotel Para llegar Y estar ahí Rentar coche Para no Y gastar el mío Este Gasolina Casetas Pues está bien Entonces Le digo Oye Javier También de repente Tengo invitaciones Y tengo compromisos Porque Compromisos importantes Para mí Que eso yo no lo voy a cambiar Por nada Cuando tengo que ir A compartir del Señor Está bien El trabajo es tuyo Entonces Hoy Trabajo en la televisión Porque el Señor Me tiene ahí Porque cuando termino Un programa de televisión O una transmisión Regularmente Cuando me dan la chance Porque de repente Nos cortan bien rápido Pero cuando me dan la chance Lo que digo es Muchas gracias Y que Dios te bendiga Entonces Cuando he dicho Que Dios te bendiga A la gente Que conoce del Señor La gente que está entregada Al Señor Sabe que esa palabra Viene de Dios Y viene de bendición Para los que creemos en Él Nada más Para terminar Un minutito más Me gustaría que cerraras Los ojos Ahí en donde estás Inclina tu rostro Porque vamos A estar en presencia Del Señor Esta presencia Del Señor Que es tan grande Padre bendito Y todopoderoso Declaramos en este momento Mi Señor Que tu presencia hermosa Va a venir Y va a romper Con cualquier vicio Padre Porque hay gente Mi Señor Que no ha podido Dejar de fumar Dejar de tomar Dejar de apostar Padre bendito Declaramos Que hoy Abrimos nuestro corazón Y te reconocemos A ti Como nuestro único Dios Y salvador Y salvador Y reconocemos Mi Señor Mi Señor Con el corazón No con vanidad Padre Con el corazón Como a ti te gusta Lo declaramos En el nombre de Jesús Amén Padre Amén Gloria a Dios Padre bendito Amén Padre bendito Amén Amén Amén